Ula, 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 u la cintura. Ula, 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 ula. ¿Cómo me castiga el movimiento? La guapexi. No tengas piedad, ven agarrame por la tesi. Mami, hice la tesi. Saliste en la más sexy, eres la candidata para que sientas el precio. Muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un descontentado, lloro como Mónica. Muevelo de aquí para allá, muevelo de allá para acá. Me sube la sintónica y me paga la disónica. Rómpele, rompele, 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 rompele. Rómpele, rompele, 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 rompele. Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita esa hula. Esa bomba chula, 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 tiene, muevelo. Hula 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 H No tengas piedad, venga, agarrame por las yesis. Mami, hice la tesis, saliste la más sexy. Eres la candidata para que sientas el precio. Muy exótica con las caderas, Mónica. Ese baile es un deporte, te dos lloro como Mónica. Muévelo de aquí pa' allá, muévelo de allá pa' acá. Me sube la psicónica y me paga la diatónica. Rómpele, rompele, 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 rompele. Y es que bailando te veo bien chula, este motor necesita esa hula. Hula, 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 hula. Esa bomba, hula, 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 tiene, muévelo. ¡Hula, hula, 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 hula!